...es absolutamente desconcertante. La mejor definición es que esto es un caos. Y a pesar de eso, y a pesar de la ley de elecciones que ha puesto todas las trabas del mundo para que los ciudadanos no adscritos políticamente puedan entrar en las instituciones, el hecho incuestionable es que las matemáticas del BUC van a estar en las urnas el próximo día 24. Construir un BUC con la heterogeneidad de lo que está aquí y lo que no ha venido de lo que está afuera es impresionante. Y es muy complejo, porque los que militábamos en partidos lo teníamos fácil. Siempre venía el burú de arriba que decía lo ha dicho el partido. Y aquí ya casi no se discutía nada. Aquí llega la asamblea uno y dice hoy es martes. Y otro dice no, es miércoles. Y el tercero dice ya has mirado el calendario donde se discute absolutamente todo. Lo cual complica la vida de manera extraordinaria. Pero yo creo que a pesar de eso está siendo una experiencia enriquecedora. Y otra, segunda cosa que quería decir aquí no hay más dinero que el dinero que han ido poniendo voluntariamente cada uno de los que lo han hecho. O bien mediante donaciones o bien mediante créditos o microcréditos. aquí no hay dinero ni de capital especulativo ni de capital institucional ni de partidos políticos ni de ningún sitio. Se está construyendo eso. Ni tenemos medios que nos apoyen. No hay medios. El único medio son que somos los que estamos aquí. Yo quería referirme a un tercer tema. El de la inmigración. A mí me parece absolutamente determinante que UG sea la encrucijada de encuentro de cualquier persona venga de donde venga y vaya hacia donde vaya. Aquí no se preguntan ni orígenes ni destinos. Aquí se reconoce la ciudadanía desde el primer día al primer hombre o mujer que aquí se encuentra. Además de todos esos cosas que se van consignando para hacer una buena gestión en definitiva del ayuntamiento más participativa de deciros hacia el resto que se ha hecho hasta ahora pero que también igual se indicara o se planteara algo estresa y directamente es dirigido a cómo separar y potenciar la creación de tejido social municipal. Cómo además de las asociaciones y cosas que puede haber cómo se puede ir llegando a cada barrio para que la gente pueda si no involucrarse por lo menos tener una referencia o un algo donde puede para mucha gente que no sabemos las asociaciones a controlar el ministerio y sabemos que tenemos un problema de ahí lo que sea y tener un cauce en un sitio y poder aportarlo a alguien que lo recoja a mi gente.